hola que tal mis amigos hola que tal buenas noches buenas noches estamos en tránsito a la calle camelia y boulevard de la ribera allí en la colonia beltrones donde hace unos momentos pues hubo otro ataque armado hay una persona que reportaron lesionada con arma de fuego desconocemos hasta el momento la dimensión la dimensión de los hechos no sabemos hasta el momento el estado de salud de la persona que fue atacada con proyectiles de arma de fuego esto es en la colonia beltrones por el boulevard de la ribera y camelia blanca ahí reportaron al c4 al 911 reportaron este hecho nosotros estamos transmitiendo en vivo precisamente vamos desplazándonos a ese lugar para inmediatamente arribar al lugar de los hechos medios opción informándoles sobre lo que acaba de ocurrir hace escasos minutos donde pues se registra otro ataque armado pues vuelve su majestad la violencia a hacer de las suyas ahora en una colonia del noreste de la ciudad vamos ya en tránsito a esa colonia esa apartada colonia que está al final del noreste de ciudad obregón así que les estamos compartiendo pues que hay una persona lesionada reportaron a una persona lesionada con arma de fuego no desconocemos repetimos la magnitud de las lesiones en su estado de salud sólo sabemos que que fue atacada con proyectiles de arma de fuego medios opción informándoles a ustedes los detalles los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad y el valle del ya que así está había transcurrido un día apacible un día tranquilo después de la horrorosa jornada que se vivió una desenfrenada jornada de dolor y muerte que se vivió el día de ayer donde hemos pensado fue de tres personas sin vida una más seleccionada y luego pues también hubo dos personas privadas de la libertad medios opción dio cuenta de todo ello en su momento y en cada uno de los lugares donde acontecieron estos capítulos estos violentos episodios que se vivieron durante desde los primeros minutos de ayer hasta hasta ayer tarde allá en la colonia misión del real así que pues ahorita alrededor de las ocho de la noche se reportó pues entró la llamada al c4 de que había una persona lesionada con arma de fuego allá en el bulevar de la ribera bulevar de la ribera y cameria blanca lo que ha generado la movilización de elementos de las distintas corporaciones medios opción también ya va a lugar ya está nuestro compañero allá nuestro compañero óscar alanis ya está se nos adelantó un poquito pero ahí vaya ya debemos tener información al respecto gracias gracias a todos ustedes por estar pendiente de esta transmisión en vivo que se genera a bordo de el samimóvil con el objeto de ir adelantándoles qué es lo que acaba de suceder allá allá aquí ya prácticamente aquí estamos ya en la colonia estamos ya aquí aquí muy cerquita de lo que ya estamos prácticamente en terrenos de la colonia beltrones esto fue por el bulevar de la ribera y camelia blanca habrá que conocer repetimos la magnitud la dimensión de este ataque armado que se dio en este en este sector de la ciudad ahí viene una unidad de la policía municipal vamos a ahí viene otra unidad más la 275 parece que agarraron rumbo a otro lugar vamos a ver qué fue lo que ya venimos sobre el bulevar de la ribera aquí en la colonia beltrones salieron dos unidades de aquí vamos a ver si ese lugar exacto o si es otro lugar nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios option sobre el bulevar de la ribera allá este y camelia blanca la camelia blanca ya la pasamos no se ve absolutamente nada vamos a pegar una checada hacia el lado norte a ver qué queremos estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios option medios option como siempre informándoles vamos a checar que hay por aquí a ver si tenemos información ya al respecto estamos pues este bueno nos informan que nos informa ya este es el a lesionado ya se lo llevaron el ya se lesionado ya fue trasladado fue trasladado a recibir atención médica o nosocomio ok ya vimos las unidades ya las vimos ya las vimos allá están en aquel lugar pero ahí tenemos ya información tenemos información de lesionado le apodan el el vampi o el vampiro así está la situación es un hombre ya se lo llevaron en un vehículo particular ahorita les podemos adelantar que lesionado lesionado es oscar rolando de 27 años de edad alias el vampi se lo llevaron en en un vehículo particular medios option como siempre informándoles a ustedes los detalles vamos a ver por dónde está la entrada para llegar a donde están las unidades policíacas debe de ser por aquí así que nosotros estamos transmitiendo en vivo pues para todos ustedes y aquí aquí hay camino para llegar allá este donde fue este ataque armado hay una persona de apodo el vampi el vampi y es este esta persona pues ya fue llevada a recibir atención médica nosotros ya estamos en el lugar está personal de servicios periciales está ya ahí en el lugar vamos a aproximarnos ahorita les vamos a ahorita les vamos a los mayores detalles ya los tenemos ya nuestro compañero óscar alanis ya debió haber este tomado algunas imágenes nosotros estamos ya aquí en este bulevar de la ribera y calle camelia todo está acordonado ya está acordonado estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios option medios option como siempre informándoles desde el mismo lugar donde se genera la noticia gracias gracias a todos ustedes por seguir la transmisión en vivo desde que iniciamos a bordo de que iniciamos a bordo de el sami móvil pues aquí están unidades de la policía estatal de seguridad pública medios option informándoles a ustedes ahí se mira se mira este están los elementos ahí se ven se ve la escena donde fue agredido a balazos este hombre ahí está el lugar donde esta persona el vampi fue atacado con proyectiles de arma de fuego medios option como siempre informándoles informándoles javier anda bueno ahí no vamos a pedir el apoyo a nuestro compañero javier saucedo gómez para que nos apoye un poquito síguele con la transmisión para que nos narres un poquito pero mientras sacamos información que nos hizo llegar el compañero óscar alanis muy bien no más derechito para que la gente vea derechito muy bien está con nosotros nuestro compañero javier saucedo gómez adelante javier muy bien muy buenas noches estamos aquí en la colonia beltrones después de enterrarnos aquí en medios option de un hombre baleado llegamos al lugar y hasta donde tenemos información se lo acaba de llevar una ambulancia si es un hombre que joven según lo que nos dan de datos así es mira javier te podemos les podemos decir a todos los seguidores de medios option que el lesionado es óscar holando de 27 años de edad le apodan el vampi los hechos ocurrieron por aquí por el bulevar de la ribera lo llevaron los presuntos responsables abordaban dice los presuntos sicarios abordaban una motocicleta así que medios option está en el lugar de la el ataque armado aquí en la colonia beltrones el lesionado fue llevado en un vehículo particular tal y como acertadamente lo dijo nuestro compañero javier saucedo gómez que se suma también ya las transmisiones de medios option gracias a javier por acompañarnos por estar también echándonos la mano a sami gracias gracias no le voy a poner sami porque él es javier saucedo gómez un reconocido compañero maestro y locutor de la locución maestro de la radio gracias nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes así que les les decimos les decimos que este lesionado es oscar orlando oscar orlando este de 28 años le apodan el vampi fue llevado en un vehículo particular este a recibir atención médica pues aún no socomio de esta ciudad medios opcionalista personal de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado pues pensábamos que ya esto iba a ponerse en paz pero no no que va sigue sigue es desbordada desenfrenada la violencia en cajeme ahora le tocó el escenario fue para aquí precisamente ayuda a la unidad 333 subiendo banquetas y bueno ahí va pero en fin no porque se acaban las patrullas pero esta es otra esa es otra cantada nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los óscar 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 éste nosotros seguimos transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores vallando el comandante comandante coronado comandante coronado de la policía estatal de seguridad pública y hay algunos mandos policíacos que están trabajando ya en la investigación de estos hechos medios opción llevándoles a ustedes los detalles los porvenores de lo que acaba de acontecer hace escasos minutos repetimos hay una persona lesionada con impacto de bala vamos a ver vamos a ver este que más datos tenemos así que la persona la persona es óscar rolando óscar rolando de 27 el vampi fue trasladado pues dice que bueno en un vehículo particular posteriormente fue trasbordado a una ambulancia de la benemérita cruz roja presente dice que hay casquillos percutidos calibre 40 calibre 40 otra vez sale reducir una calibre 40 en estos hechos así está la situación aquí en el boulevard de la ribera de la colonia veltró de bien pues ahí está el apoyo agradecemos el apoyo nuestro compañero javier saucedo gómez un reconocido pues locutor que viene echarnos la mano y es compañero nuestro en medios en medios opción y en el periódico el tiempo de medios opción en todo lo que es el grupo el grupo medios opción de entonces así está aquí todo el equipo de medios opción trabajando para ustedes trabajando para tenerlos al tanto de todo lo que ocurre gracias gracias dios me los bendiga a todos ustedes por estar muy al pendiente del área pues ya se encuentra ustedes lo pueden ver resguardado está la cinta amarilla está personal servicios periciales hay casquillos percutidos calibre 40 con el que lesionaron pues a este persona oscar rolando de 27 años de edad el vampi el vampi así está la situación el vampi fue llevado inicialmente se hallaron 8 casquillos percutidos de 88 así que no vinieron a jugar con él son 8 casquillos percutidos calibre 40 así está la situación aquí en este lugar donde se produjo la agresión la agresión que se que se acaba de cometer aquí en el bulevar de la ribera en la colonia beltrones ahí hay varios conitos amarillos esos conitos indican que hay casquillos que hay indicios y eso le sirve como referente a los elementos de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado ahí ven donde están tomando algunas fijaciones gráficas medios opción como siempre informándoles a ustedes los detalles los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad en el valle del yaqui y en todos los sectores del municipio sigue la violencia pues ayer hubo hubo tres personas ejecutadas tres personas ejecutadas entre ellas el ex comandante francisco javier ángulo torres por cuyas exequias o cuyos hoy hoy sería sus restos serían cremados después de que ya recibió una misa de cuerpo presente en la parroquia de san pedro y san pablo allá en pueblo ya que le rendieron un homenaje allá en pueblo ya que pues al comandante francisco javier ángulo torres quien ayer también cayó abatido por la elevada criminalidad que nadie parece detener aquí en ciudad obregón gracias a todos ustedes por el favor de su atención pues o sea ahí estamos informándoles que el lesionado repetimos es oscar rolando oscar rolando de 27 le apodan el vampi en el lugar dice que presenta un impacto de bala en la cabeza un impacto de bala en la cabeza y los demás los presenta en distintas áreas corporales en distintas partes del cuerpo medio sopsom como siempre informándoles a ustedes los detalles los pormenores de lo que ocurre en nuestra ciudad en todo estar todo lo que son las colonias en la zona urbana en la zona urbana en el entorno urbano y rural del municipio de cajeme estamos llevándoles las escenas de este nuevo capítulo violento que se vive aquí en la parte noreste de ciudad obregón así que pues se debe de ser un lesionado de gravedad puesto que tiene una herida un impacto de bala en la cabeza y los demás en el cuerpo son ocho se hallaron ocho ocho castillos percutidos calibre 40 así está la situación ocho castillos los presuntos abordaban una motocicleta son dos individuos a bordo de una motocicleta es la información que se tiene hasta el momento los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas así que medio sopsom medio sopsom está ya con toda la información para ustedes también pues les recomendamos que lea el periódico el tiempo lo puede adquirir en los cruceros lo puede adquirir con los carros boceadores vale cinco pesos el ejemplar ahí va a leer la columna de su servidor el sami tras la pista va a leer también todos los artículos importantes a los mejores columnistas a los líderes de opinión ahí en el tiempo de medio sopsom ahí los puede usted leer ahí los puede ver todos los días cinco pesos el ejemplar sin duda uno de los mejores periódicos que se han ido compenetrando en el gusto de todos los cajemenses gracias gracias mil a ustedes por seguir en la transmisión pues también de medios sopsom que está siempre en el lugar donde se genera la noticia gracias acércate javier acércate javier hombre déjase cigarro vente o cabre para que nos echen la mano nomás no es no vayas a dar detalles de los hospitales porque no nos cuelga no no vamos a dar detalles de hospitales este que como vistes aquí ahorita que llegaste javier pues estaba la policía municipal el estatal resguardando el lugar ya estaba acordonado y pues estaban poniendo los cubitos los conitos amarillos así es así estaban transmitiendo con nosotros llegamos a que bien entonces cómo ves tú la situación javier en estos momentos aquí en cajeme con tanta violencia pues muy mal muy tremenda la violencia está cada vez más alta muy fuerte y los cajemenses piden soluciones no si así es si estaba pues usted tú que eres un periodista ya renombrado y que conoces cuál es el pulso que tú tienes de la gente que tú 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 diriges el programa de radio medios sopsom informa a través de la grupera todos los días que pulsas ahí javier todos los días respecto a este tipo de eventos que la gente está con temor tiene la idea de que salir de su casa ya es una preocupación y esto las autoridades tienen que hacer algo al respecto porque sí sí hace falta que tomen ya cartas en el asunto y que se acabe con esta violencia bueno pues ahí están ahí están los conceptos de nuestro compañero javier saucedo gómez un experto pues de la locución y ahí está pues sin duda este hombre no le tiene miedo como dicen luego al cacarizo al micrófono es un hombre pues van veintiocho ejecutados veintiocho ejecutados así que para que tomen para que tomen nota van veintiocho ejecutados en el mes de agosto estamos en el día treinta mañana concluye el mes de agosto por fin con veintiocho muertes violentas que se han registrado en este mes gracias a todos ustedes por sus recomendaciones por sus bendiciones mil gracias a todos ustedes dios me los bendiga igualmente a ustedes por estar pendiente por estar pendiente pues de la transmisión que hacemos desde el mismo lugar donde se genera la noticia gracias mil a todos ustedes son veintiocho ejecutados francisco javier marín lara en este mes en este mes de agosto rubén robles desde chihuahua gracias cuánto desaparecido yo creo que desaparecidos ya debemos andar entre veinte veinte saludos dice tomy león a javier saucedo y el sami gracias gracias pues ahí está por la mancuerna de javier saucedo y el sami haciendo pues una buena mancuerna para informarles así es este ahí está nuestro compañero javier saucedo gómez también sumándose a las transmisiones de medios opción desde el mismo lugar donde se genera la noticia gracias a todos ustedes gracias por estar pendiente ahí está personal de servicios periciales reunidos después de que ya levantaron los indicios se habla gracias a la gente de tijuana gracias a fernando lópez miranda gracias compañero amigo gracias así está la situación así que nosotros seguimos transmitiendo en vivo le decíamos no 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 mataron no la gente no todavía marcela acuérdate que todavía no termina el día treinta y menos el treinta y uno así que nosotros dice el zurdo gonzález que desde colombia será cierto quién sabe pero mis respetos para ellos así que no no han reportado deceso de la persona a pesar de que tiene un impacto de bala en la cabeza y tiene más otros más en en distintas partes del cuerpo así está la situación ya les dimos su nombre así está si es una oscuridad inmensa ahí lo pueden ver y nosotros repetimos el nombre de lesionado con mucho gusto eusebio es que el gracias saludos a todos ustedes seleccionados le repetimos es óscar rolando de 27 años de edad óscar rolando el vampi el vampi así le apodan así lo conocen aquí en el bulevar de la ribera y la colonia beltrones ya tengo ya tengo pues los datos para ir para este compartírselos el mes pasado fueron 33 ejecuciones 33 ejecuciones y hoy ya llevamos 28 claro julio castro de tucson gracias dios te bendiga julio castro gracias pues ya ya parece que van a desconectar ya van a quitar las las cintas amarillas hasta aquí vamos a dejar la transmisión gracias mercedes este carvajal dice que ya la vieron bueno sí que la verdad hay mucha oscuridad mucha oscuridad de miren lo en los alrededores no hay luz no hay es una penumbra aquí en la colonia en la colonia beltrones pues ya nada más miren nada más es una oscuridad inmensa nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes con mucho gusto así que así que pues nosotros con gusto saludos desde suiza dice jesús rubén lópez segura gracias gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de medios opción que medios opción está siempre a la vanguardia de la información gracias ahí están los jóvenes elementos de la policía estatal también de la usi usi norte quienes se van a hacer cargo de rendir el informe policial homologado respecto a este atentado a este ataque armado nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes desde acá desde la colonia beltrones desde el bulevar de la ribera aquí donde fue este ataque armado daniel palafó gómez dice que desde chapas gracias gracias así está la situación nosotros estamos transmitiendo en vivo raúl tineo gracias gracias desde dubai dice claro que sí julia julia gracias por tus recomendaciones seguimos pues nosotros transmitiendo en vivo ahí están los elementos policíacos transmitiendo en vivo oscar nosotros estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios opción medios opción en nuestro compañero muy activo a todos nuestros compañeros a nuestros compañeros a nuestros compañeros javier sucedo gómez y oscar alanis que vienen pues apoyar desde caborca marco antonio duarte gracias compañero gracias gracias a todos a todos ustedes por estar pendiente de la transmisión de medios opción gracias dios me los bendiga a todos hasta aquí vamos a dejar la información hasta aquí hasta aquí las imágenes de este hecho este hecho criminal porque no se le puede llamar de otra forma gracias gracias ya la persona lesionada está recibiendo las asistencias hospitalarias y los primeros cuidados médicos en un hospital de la localidad así es todo se está poniendo muy feo gracias dios me los bendiga y con esto vamos a dejar ya la transmisión y las imágenes que se generan en el bulevar de la ribera en la colonia beltrones gracias y muy muy buenas noches gracias a todos ustedes dios me los bendiga que diosito santo se quede con ustedes en sus hogares carla rosa desde mexicali gracias gracias a todos ustedes mil gracias también a j s de san francisco california gracias gracias este ahí está estamos escuchando en la narración de una mujer pero no vamos a meternos porque pues es una información confidencial de la policía para para claro que sí francisco javier marín gracias por estar pendiente de la transmisión de medios opción gracias dios me lo bendiga a todos a todos ustedes muy buenas noches que dios padre se quede con ustedes muy buenas noches